El total de casos confirmados de COVID-19 ascendió a 748.315, ya que se sumaron 5.099 más a los 743.216 reportados el miércoles. En cuanto a decesos, la cifra llegó a 78.078, debido a que se reportaron 432.000 más que el miércoles, cuando eran 77.646, informó el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Anunció que próximamente se presentará, junto con el reporte de COVID, el de influenza e insistió en que se prevé un incremento de casos de COVID en el periodo invernal, el cual, se prevé también, será más frío. Sobre el comienzo de la vacunación de influenza, Miriam Veras, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, que tiene a su cargo el Programa Nacional de Vacunación, incluida la influenza, dijo que la meta es vacunar a 36 millones 490.000 personas, en particular a niños de menos de 5 años, mayores de 60 años, embarazadas y trabajadores de la salud. En Estados Unidos, unos 20.000 trabajadores de Amazon han dado positivo o se presume que resultaron positivos al virus que causa el COVID-19, informó la compañía el jueves. Al revelar los datos por primera ocasión, el gigante de ventas por Internet dijo que la tasa de infección de sus empleados estaba muy por debajo de la registrada en la población general de Estados Unidos. La compañía con sede en Seattle dijo, además, que realiza miles de pruebas de diagnóstico diarios. Con información de agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.